Música Viaje desde Colombia a Tacata, Buenos Aires para hacer un entrenamiento con el Dr. Giustra un entrenamiento que es el único en el mundo que se está haciendo, que es de su propia autoría es la blefaroplastia láser y el reposicionamiento de las cejas sin cortar piel es una técnica novedosa es una técnica que lleva él prácticamente 20 años haciéndola y es la única persona que le está haciendo en el mundo tenemos la bolsa externa, interna y media esta es la ceja que cae sobre el párpado si nosotros le sacáramos piel, le sentiríamos más la ceja me llamó mucho la atención el hecho de no cortar piel que se haga solo una retracción con su técnica con láser de CO2 fraccionado luego también que me llamó la atención fue la facilidad con que se pueden sacar las bolsas de grasa con pequeñas incisiones cirugía de párpados sin cicatrices retracción de los párpados superiores con tecnología láser retracción de los párpados inferiores con láser mejoría del canal de la lágrima y de los pómulos con ácido hialurónico el hombre busca naturalidad y que no quede en estirma cicatrizada en cuanto al posoperatorio, excelente ¿cómo te sentís? 10 puntos 0 dolor, 0 molestia el paciente no tiene sutura, por ende no quedan cicatrices la recuperación tarda 8 días sobre todo para que se haga la buena retracción del párpado con el láser de CO2 fraccionado sin cicatrices, con unos párpados espectaculares, naturales, jóvenes a través de una mínima incisión sacamos las bolsas las bolsas del párpado inferior vía transconjuntival acá hay un mínimo hematoma que unos días se va y es un rejuvenecimiento total de la piel sin daño a las estructuras anatómicas preservando la armonía, la naturalidad y la belleza ¿estás contenta? sí, estoy contenta ¿valió la pena venir de Ecuador? valió la pena la verdad fue una buena enseñanza esa cirugía el doctor Hustra no demora más de 20 minutos